Querida Quisiera yo saber Si en verdad eres mía O te vas otra vez Querida ¿Qué piensas tú de mí? Lo que soy en tu vida Quisiera saber Lo sabes Yo nunca más me iré Quiero estar en tus brazos Una vez más Quiero estar en tus brazos Una vez más Quiero estar en tus brazos Quiero estar en tus brazos ¿Eres mía o te vas otra vez? Quiero estar en tus brazos Una vez más Quiero estar en tus brazos Una vez más Quiero estar en tus brazos Quiero estar en tus brazos Quiero estar en tus brazos